Yo nací con buena estrella Que ha alumbrado mi camino Me ha enseñado a sonreír Con el mundo a compartir esta canción Cada quien se lo merece Ver el sol cuando amanece Cada quien con su emoción Mantenemos la ilusión para vivir Este sueño vive en mí Tengo mucha fe Que cada niño tenga algo que comer Es posible, puede ser Debe ser Debe ser Cada quien con su plegaria Desafiamos los temores Para todo hay solución No perdamos la ilusión No perdamos la ilusión para vivir Este sueño vive en mí Este sueño vive en mí Es posible, puede ser Debe ser Ojalá 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 Gracias por ver el video